En la calle de la estruca, en la vida de Santiago vieja Como los coyullos que cargan allá de mi pago ¡Arriba, monstruos! En el desagir y canto, que corren por los esteros Volvan de la bifada y un canto salado y negro ¡Arriba, los quiero escuchando! ¡Vamos! En la calle de mis padres, donde el monte besa el cielo Esa canta un guitarra y la de su cueva en el recuerdo Con la llama a la vieja y a algunos me han copiado Pero esta es la verdadera que canta todo Santiago ¡Vamos con la autrita! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vaya bien! En la calle de mis padres, donde el norte es el cielo En la calle de la estruca, se mueve ya en mis recuerdos Ni recuerdo de las sombras que cantaban mis sonidos ¡Eso! ¡Arriba! La pelita se le escucha, las sangra en dosquillas Y hasta se sale del alma, las penas y mudans llegar ¡Vamos, que se termina! ¡Vaya bien! Muchísimas gracias